poquito buenas noches a todos bienvenidos a este reporte de Wednesday Night Wars siempre es un privilegio poder estar con con ustedes esta noche miércoles AEW y NXT la verdad es que tiraron la casa por la ventana ambas ambas empresas buscaron verdaderamente darle al público algo algo buenísimo wow yo digo que finalizar el programa de NXT sabiendo que ya se fue del aire AEW Dynamite y entonces después de una brutal brutal lucha de escalera que yo no sé creo que se llama mía a ella como con el cuerpo desbarate esa escalera cayó abruptamente no sé cómo va a estar pero de ahí viene la parte clave y es que Bayley ataca a la campeona de NXT o sea que le pusieron o sea le pusieron vida a todo esto y para mí eso eso es muy pero muy muy importante porque hay que darle a la gente este tipo de espectáculo y claro el riesgo el riesgo es enorme porque usted jugar con su cuerpo y una escalera uno nunca sabe cómo va a ser la caída en la suela de la bota puede resbalar un centímetro y provocar bueno yo he visto a través de mi vida en el ring y en mi vida la narrativa herida pero horrible y lesiones horrible en este tipo de luchas de escaleras así que verdaderamente es fuerte ver las cosas que suceden y más cuando de momento uno ve tan cerca como puede pasar la carrera de un luchador en este caso de las luchadoras en la lucha de escalera y en el caso de AEW hubieron algunas fallitas durante durante el programa son seres humanos todo puede pasar pero yo no sé ustedes pero tanto en el programa de AEW como NXT como que no se habló pero era como que si estuviera la sombra de CM Punk acaparando la noticia y obviamente estamos hablando de que fue trending fue tendencia en la madrugada y todos están hablando las preguntas de ustedes así que yo creo que lo de CM Punk era como que la gente está hambrienta de saber más la historia de CM Punk pero ambas empresas echaron el resto para nuestro público de México ustedes saben cómo operamos nosotros en Lucha Libre Online somos gente de competencia y nos gusta competir legalmente WWE presenta WWE Live México Super Show el sábado 30 de noviembre en la Arena Ciudad México en acción de fin estamos hablando de Rey Misterio estamos hablando de Caín Velázquez Seth Rollins, Roman Reigns, Becky Lynch, Charlotte, Bailey entre muchas otras estrellas boletos a la venta en superboletos.com yo lo dije y lo repito yo tengo esta información WWE puede tratar de desmentirme si quieren pero yo les dije hace unos días y lo repito Andrade va a estar en esa cartelera aunque no lo tienen anunciado Andrade va a estar en esa cartelera lo que están esperando es cuando anuncien al oponente de Caín Velázquez ahí es que va a salir anunciado el nombre de Andrade muchos me han preguntado oye por qué no está Andrade en esa cartera va a estar así que ustedes Hugo se lo está diciendo lo van a poner y va a ser cuando lo anuncien al rival de Caín Velázquez así que con eso dicho estamos hablando de que nosotros aquí nos gusta que nuestra gente reciba el mejor espectáculo alrededor del mundo y eso es importante para nosotros y así oficialmente comenzamos este reporte Wednesday Night Wars AEW Dynamite vs WWE NXT yo creo que ambas empresas echaron el resto les recuerdo que mi libro atanga la ring de tentaciones a la venta en Amazon.com y nuestra gran cartelera se está acercando el ya por poquito llega el día es el 23 de noviembre celebrando a la rubia y el homenaje el tributo a Bretton Hitman Hart 10 super luchas Mr. Kennedy y Ken Anderson luchando en la presentación en la lucha estelar la primera lucha en Puerto Rico de RBD contra mil muertes las diosas del ring el campeón mundial de Ring of Honor el toro blanco Rush el ex campeón mundial de Impact Wrestling la máquina Brian Cage nuestra anunciadora Melissa Santos está también voz de trueno también anunciando la dinastía Hart Teddy Hart las diosas del ring Brickhouse Forbes la campeona mundial Ibelis Carissa Rivera las leyendas L.A. Park Blue Demon el diablo el gigante Killer Cross mire de arriba abajo tremenda tremenda lucha no se lo puede perder boleto solamente en ticket vamos con algunos de sus comentarios rápidamente Sara Ortiz Vargas mucho mejor NXT y se viene lo mejor con Punk para Wrestle para Wrestlemania Renato Martínez el show de AEW fue el más flojo que han tenido NXT brutal de principio a fin yo no diría que fue el más flojo de de que ha tenido AEW sabemos que la manera que Tony Khan Cody Rhodes los Young Bucks de Kenny Omega van a llevar esto y Chris Jericho es de que no hay intocables en el sentido de que aunque a Michael Morales Torres nuestro periodista esa es la Xuxi y nuestro periodista y abogado no le gustó que estando tan hot tan caliente Chris Jericho el champion lo pongan a perder en la estelar contra uno de los integrantes de SCU los campeones mundiales en pareja pero ustedes saben que yo no estuve de acuerdo cuando los Lucha Brothers no ganaron la final contra SCU los campeonatos mundiales ese es gusto es apreciación y es ver el ángulo creativo de ellos lo que pasa es que de esta forma tú no puedes leerlos y es lo que quieren hacer en AEW es la constancia de las victorias que lleva que cuentan que aún siendo la estrella máxima no estás alejado de perder y creo que Chris Jericho dio el ejemplo me preguntan a mí si estuve de acuerdo o estoy de acuerdo con eso no no hubiera dicho que no si yo estuviera en la parte creativa de AEW yo hubiera expuesto mi punto ante Tony Khan ante Cody Rhodes con respeto claro los jefes son los que mandan de que no creo que sirve en ese momento el ejemplo ya habrá otro momento pero yo creo que en este momento y es más cuando tú estás peleando rating de los miércoles si está tan hot Jericho que por qué ponerlo a perder contra los campeones mundiales en pareja si se diría que fuera con alguien que lo va a retar a él quizás y yo he visto a través de los años tremendas historias que se hacen cuando los que no están favorecidos para ganar ganan y lo he visto con Tommy Wildfire con Ric Flair con Harley Race hicieron una lucha me recuerdo con un jovencito Magnum TA si no me equivoco y ha pasado un jovencito también retador Nikita Kolov lo vimos en World Class Championship Wrestling de los Bon Eriks con Gino Hernandez en Japón se ha hecho y yo lo entiendo pero estamos hablando de un momento bien decisivo y con el hecho de Finn Balor estando ahora en NXT Bayley apareciendo con este detalle de ir hacia la guerra de Survivor Series hay que tener mucho cuidado con esto si estás en sintonía con este Facebook Live dale Share comparte y denme una ayudadita especialmente los que están en Puerto Rico todo lo que tenga que ver con la cartelera de Five Forever de Lenshare compártanlo ustedes saben que estoy atendiendo un montón de cositas el servicio de la rubia ya es este viernes y entonces pues si ustedes me ayudan y si no han comprado los boletos compren sus boletos sean parte de la historia dando a Puerto Rico de nuevo a conocer a nivel mundial que ha vuelto lucha libre de calidad que lo hicimos el año pasado que WWE estuvo hace poco y que una empresa latina está dando un espectáculo de 10 luchas con un homenaje a Bret de Hitman Hart y la primera lucha de RBD en Puerto Rico lo vas a poder ver y si tienes los tickets de VIP meet and greet vas a tener la oportunidad de tener el poster oficial del evento el poster también de Bret de Hitman Hart firma el autógrafo con él fotos con él y con tus luchadores favoritos no te lo puedes perder vamos con más comentarios Sebastián de la Vega NXT estuvo hoy más o menos bueno Sebastián yo creo que NXT estuvo estuvo muy bien Joel Ernesto Carrasco está con nosotros quien más está por aquí Javier Hernández Díaz saludos de México Huguito Michael Cardona Hugo no vas a vender tu libro en el tributo a Bret Hart wow ustedes saben que con lo que ha pasado con la rubia este año y medio le he dedicado más tiempo a ella que a lo del libro no sé todavía porque wow ha sido un año y medio fuerte estoy no sé si 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 tenga la cabeza como para estar vendiendo el libro lo anuncio aquí pero ha sido un año y medio donde me he tenido que dedicar completo a la rubia se nos fue con Papito Dios y ya habrá momento de venderlo si lo voy a vender te lo dejo lo dejo saber aquí pero lo que estoy más interesado es que sea un espectáculo tremendo de lujo que sea algo que impresione a nuestro público y mañana jueves corre la voz a las 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos se presentará el evento del año pasado un jueves en la noche Misterio Manía tributo al Mesías lo vas a ver mañana aquí en Lucha Libro Online y unas cuantas páginas aliadas para que tú puedas ver lo que se presentó el año pasado y una muestra de lo que vas a ver en Fight Forever el sábado 23 de noviembre en el Coliseo Quijote Morales de Guaynabo no te lo puedes perder escenografía luces va a ser algo precioso y honrando en el tributo a Bird of the Human Heart y dedicado a la rubia vamos con otros comentarios George Harrison Montalvo dice CM Punk Freddy Castillo fue más bueno AEW yo creo que las dos empresas echaron el resto estoy interesado en ver lo de los ratings porque la verdad es que hubo hubo buenas luchas en ambos programas lo que ya ustedes saben va a ser mi comentario tú de momento ves los dos programas y es se ve tan chiquito el mundo del Cell University en Florida de NXT comparado al mundo gigantesco oye que no se me olvide esa entrevista no sé si ustedes comparten mi opinión esa entrevista wow MJF Maxwell y Chris Jericho el champion hicieron una entrevista wow que coordinación que tiempo que timing muy pocas veces cuando tú intentas hacer este tipo de dupla en entrevista sale o tú lo pisas al otro o hay una pequeña equivocación pero para mí MJF demostró lo que muchos ya sabían lo que yo le había hablado a Corey a Tony Khan a los Young Bucks este es un talento que va a crecer inmensamente Maxwell MJF y yo creo que Jericho se está especializando en subir a estos talentos ha hecho un trabajo con el Inner Circle precioso y creo que hoy elevó más la parte de por qué tiró la toalla MJF y luego con la herida que se le abrió de nuevo a Cody Rhodes entrando mire este asunto de la guerra de los miércoles por la noche está dando un buen producto al que le gusta la lucha libre y al que recién va a haber lucha libre tiene la oportunidad de comenzar a entrar al mundo de estos atletas que están enfrascados en una guerra de marcas AEW Dynamite contra NXT de WWE y se están dando hasta por debajo de la lengua golpe sólido acción tremenda y esto es bueno ¿quién más? Nicolás González Hardy fue bueno ahí Felipe Rodríguez Reyes dice NXT Noel Cabrera está con nosotros nos dice Lucha Libre Online que UK el Reino Unido es en la casa bienvenido nuestros amigos de UK Jorge La Rosa ¿Hugo crees que hay otra oportunidad para Garza? mira Garza tiene un tremendo destino también y recuerda que la historia está que no perdió limpiamente de hecho la manera que lo puso nuestro reportero y abogado Michael fue Screwjob en Sales University así que mire está bien el asunto es que Garza siga creciendo si tú sigues creciendo aunque sea abrupto el camino como le pasó al ídolo a Andrade tarde o temprano va a venir tu oportunidad y lo importante es que usted es listo sea en lucha o no usted no se descuide usted dé el máximo en lo que en lo que usted hace es merece por ser excelencia porque las oportunidades tocarán a tu puerta y es mejor que estés listo porque a veces no llegan más de una y a veces dos Carlos Flores hologuito mándame saludos un saludo para Carlos Flores Laura Maya dice NXT lo dijo como 20 veces estoy de acuerdo con los comentarios de Lucha Libre Online Ángel Garza tiene un futuro brillante la sonrisa es otro de esos chamacos atractivos que la la jovencita y las notas jovencitas también gustan mucho de él y los hombres los jóvenes les gusta la manera que lucha o sea que es de esos luchadores que cae bien en cualquier sitio que tú lo pongas Roberto Fontesilla dice podrían hacer un campeonato hardcore en AEW luego de Max vs Omega wow pero yo no sé pero yo creo que Tony Khan había dicho que lo que ustedes vieron hacer a Omega y a Max League yo no creo que eso se va a repetir con frecuencia yo creo que Omega y Max League querían tener esa lucha AEW les permitió hacerlo era un pay-per-view esto no fue un programa habitual de televisión y créanme que entre más vaya creciendo AEW va a tener más problemas en tratar de hacer este tipo de lucha porque con el éxito vienen restricciones también porque entonces la cadena o las cadenas que compren esto en otros países entonces le ponen presión a los promotores de que tienen menores de edad viendo el programa y ustedes ya saben lo que sucede pero Tony Khan ha demostrado con Cody Rhodes que están dispuestos en inglés le llaman push the envelope o sea cruzar un poco la raya y es bueno porque yo creo que al fin y al cabo lo que se está vendiendo es lucha libre y si tú AEW quieres diferenciar tu producto le tienes que dar a entender al público que en una noche como esta el campeón del mundo puede perder de momento te van a dar la oportunidad de ver cosas increíbles peligrosísimas pero no va a ser que siempre tú vas a ver en alambre de púa a Moxley y a Omega porque ahí no está el dinero y ahí no está el futuro de AEW pero si es bueno que sepa la gente que se van a abrir puertas y usted tiene que estar listo para disfrutarlo si acaba de sintonizar este Facebook Live es Hugo Sabinovich el hijo de Doña Melida diciéndote darle share comparte y si estás en Puerto Rico ayúdame con toda la publicidad del evento Fight Forever y aunque no estés en Puerto Rico comparte todo necesito de la ayuda de ustedes la verdad es que ustedes saben lo que he estado pasando y necesito que me ayuden y si no has comprado tu boleto espero que nos respalde tienes 10 luchas los mejores luchadores del mundo tremendas batallas 10 combates RBD en estelar contra mil muertes un attitude match S.Rios contra Mr. Kennedy Ken Anderson the hottest Puerto Rican wrestler right now Mecha Wolf contra el campeón mundial de Ring of Honor el toro blanco Rush la máquina de destrucción ex campeón mundial de Impact Wrestling Brian Cage enfrentándose al gigante el Diablo Killer Cross las leyendas L.A. Park versus Blue Demon Jr. mire de arriba abajo las diosas del ring Forbes Brickhouse la campeona mundial Ibelis Carissa Rivera Dinastía Teddy Hart en esa cartera 10 tremendos combates que incluyen mesas, sillas y escaleras sé parte de la historia compra tu boleto en ticketpad.com vamos con otros comentarios Freddy Castillo ahora Moxley retó Omega a una lucha de último hombre en pie Selmar Andy saludos desde Bolivia Hugo fuerza para ti bendice a mi patria Bolivia que seguimos con enfrentamientos y muerte declaramos paz en tu bello país de Bolivia que este sea un nuevo comenzar un nuevo comienzo en el nombre poderoso de Jesús quien más tenemos por aquí Miguel Ángel Martínez Mijales Huguito sácame de la duda si renunció sin cara si y nosotros pusimos esa misiva de él está en lucha libre online él mismo dijo que ya no aguantaba lo ha dado al máximo pero que se sentía como atrapado prisionero y le pidió la renuncia o sea renunció pidió libertad de contrato es la palabra correcta y todavía no sabemos si ha contestado Dorothy Lee no tiene que responderle positivamente ellos pueden obligar a que sin cara se quede hasta que cumpla el contrato y lo ha hecho con unos cuantos luchadores y a la larga mira lo que pasó con Luke Harper lo convencieron y volvió con Russell había ese problema también que se iba a ir y el contrato que hasta el propio Cody Rhodes habló de eso hoy y también Brandi y su esposa que Randy Orton fue un buen negociante le sacó el jugo a un elevador con algo de elite y prácticamente obligó a que Vince pum 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 le soltara millones para que se quedara con Dorothy Lee y dijo Cody mire usted tiene que hacer lo mejor para usted en el negocio así que sin cara dijo que se va pero eso no quiere decir que ya se fue la empresa tiene que darle el release o la libertad y en ese tiempo si bien se entiende que este luchador sin cara le puede sacar jugo o que lo que quiere hacer es retenerlo aunque no lo tenga luchando lo va a hacer Vince tiene el dinero para hacerlo y obviamente está en sin cara aceptarlo o no si fueran a presentarle esas oportunidades dice Néstor Bastidas NXT día a día se le acerca a AEW ok suena bien esto el problema es que AEW debería ser la empresa que cada día se le esté acercando a WWE NXT se descuidaron no utilizaron bien las plataformas y vino Tony Khan Cody Rhodes AEW y le ha comido los dulces si no mal recuerdo son cinco semanas consecutivas que le ha ganado la última estuvo más cerrada pero recuerden que estuvieron vendiendo por una hora completa lo de Finn Balor y esto que lo otro mire son estrategias y veamos lo que sucede Adolfo Cerda desde Nicaragua te amamos igualmente los amo los bendigo Napoleón Omanza Cruz saludos desde Ecuador Huguito estamos contigo muchas gracias es un privilegio siempre trabajar para ustedes esta noche vuelvo a repetir hubieron algunos problemitas en la ejecución de algunos movimientos o llaves en AEW y no estuve de acuerdo con que Chris Jericho perdiera yo soy bien franco con mis comentarios entiendo lo que Tony Khan Cody Rhodes los Young Bucks y el propio Jericho quieren demostrar que en AEW va a ser impredecible que tú no vas a poder leer la carta o o o decir ah fulano natal tiene que ganar lo otro este va a haber momentos donde yo no voy a estar de acuerdo con decisiones que tome AEW y que bueno porque yo creo que cada quien tiene que tomar sus propias decisiones y ellos cuando decidieron darle los títulos a ese SCU contra los Lucha Brothers en la final yo creí que lo mire tenían que dárselo a Phoenix y a Penta cero miedo pero no se odieron a SCU y entonces para rematarse había alguna duda hoy le demostraron al público que uno de ellos pudo derrotar al campeón mundial de AEW a Chris Jericho esto es fuerte yo no creo que el campeón tenía que perder pero también entiendo lo que ellos quieren AEW hacer es que cuando tú vayas a verlos a ellos ya sea en persona o en pay-per-view o los miércoles en la noche tú digas wow esto va a pasar yo creo que va a pasar wow no pasó esto un debut aquí de momento el regreso de Lucha Zarros se lo dije a Tony Khan se lo dije a Cody Rhodes también y a los Youngbox me gusta la manera que la gente agarra la gente retiene la gente absorbe a este luchador grandote pero que se mueve tan rápido con un peso ligero yo pensé que iba a estar más tiempo fuera porque estaba lastimado pero parece que pudo arreglar su situación y le dieron luz verde y se arriesgó ya le entró con giros y todo así que este es otro luchador MJF el futuro también ahí Sammy Guevara Darby wow es que hay tantos que pueden subir que NXT no se puede descuidar con lo que ya tiene on the spirit era van a tener que seguir levantando y obviamente hay que salir de esa arena yo quiero ver a NXT y ahí doble competir un miércoles en coliseos similares con todo el espacio con todo el espectáculo para ver de qué cuero salen más correas vamos con más comentarios ya lo hablé ahora mismo lo había hablado JG Navarro el regreso de Lucha Saros fue impresionante eso se quería caer cuando apareció oye acababa de hablar de esto mismo qué bueno que estamos en la misma onda Carlos Martínez NXT estuvo increíble está manejando las historias muy buenas Gerson Salazar está con nosotros mira y es bueno porque esto ayuda al negocio cuando el producto tiene que ser mejorado porque en el caso de NXT has perdido cinco semanas consecutivas está ya rumbo hacia Survivor Series y eso usualmente ya indica que ya comienzan a venderse los boletos para el próximo WrestleMania increíble como el tiempo vuela y no es bueno para el producto de WWE que una de sus marcas siga siendo castigada semanalmente vamos a ver yo tengo curiosidad de saber lo que lo que pasó con los ratings porque estuvo apretado esa lucha de mujeres y la caída bruta creo que es mía los nombres no los percibo mucho porque no sigo tanto a NXT pero wow que clase de lucha y como ya les dije y luego que en el final venga Bayley y ataque a la campeona de NXT y se vaya eso me gustó porque había que demostrar que estaba en peligro porque venía el resto a atacarla hay veces que luchadores o luchadoras se quedan ahí y no tiene sentido que los demás no barran el piso con él o con ella yo creo que esa fue una buena historia y te deja en un momento wow este Survivor Series va a ser bueno y de hecho yo creo que va a ser bueno Survivor Series vamos a ver que más tenemos por aquí Joel Ernesto Carrasco oh gracias Mia Jean esa caída wow yo creo que hasta el dedo gordo del pie le va a doler a esa niña Carlos Rivera está con nosotros bendiciones Vladimir Huguito me gustó lo de Darby Allen el reto que hizo a John Moxley me gusta está fresco es la juventud es la nueva generación y muy buen luchador y de momento en la pelea que se formó tras bastidores de los Young Bucks y el PNP nada que ver con el partido de política de Puerto Rico Santana y Ortiz miren de momento se abre la puerta y está el chamaco que tiene las manos en los bolsillos que locura es esto yo no sé yo lo que sé es que a la gente le gusta miren y si puede hacer esto que tengamos chamaquitos de 6 a 15 años saliendo de los videogames y los podemos meter a ver lucha wow si se necesita un tipo con la mitad cara pintada o el de las manos en los bolsillos o Lucha Zauros o lo que sea o de momento en The Sputer Era o que Finn Balor esté en NXT ahora o que aparezca Bayley lo que sea pero que sea que sea productivo a mí me gustó y claro no puedo ver no puedo ver todo porque tengo que estar cambiando y a verlo entonces pongo a grabar uno y después lo que no vi de ese programa lo veo completo porque quiero cuando no veo algo se los digo a ustedes les digo mira recién aterricé estaba haciendo lucha y esto fue lo que ustedes me dijeron ustedes ya me conocen y cuando saben que estoy viajando o que estoy haciendo lucha y estoy en vivo ya cuando llego a mi hotel ustedes ya me han puesto sus comentarios Michael Morales Torres nuestro reportero y abogado nos da la onda y siempre les digo miren no lo vi pero esto no quiero perderme porque es como una evolución de lucha libre y cada empresa está tratando de pelear AEW por mantenerse arriba y más ahora que su campeón mundial puso por el piso a NXT Chris Jericho habló pestes de NXT así que esta noche era muy importante porque yo creo que Triple H quería demostrarle demostrarse a sí mismo y a Chris Jericho que NXT tiene sus quilates que no es que no es una marca de WWE insignificante y yo creo que los talentos se dieron inspirados esta noche ahora lo que pasa con AEW es que de momento tú ves cosas que tú no esperas la esposa de Cody Rhodes Brandi de momento como una diabólica ruda manejando a este monstruo grande con mire muy buena onda yo creo que siguen las cosas interesantes el chairman con Tully Blanchard o sea que hay muchas cosas otro debut de nuevo en la empresa me gusta lo que está pasando y creo que es muy bueno para el negocio y esto es importantísimo porque yo entiendo que esta es la onda esto es lo que lo que lo que lo que les gusta al público y a la gente de México les recuerdo que WWE presenta WWE Live México Super Show el sábado 30 de noviembre en Arena Ciudad México en acción The Fiend Caín Velasquez Rey Misterio Seth Freaking Rollins The Big Dog Roman Reigns Becky Lynch Charlotte Flair Bailey entre otras Superestrella Boletos a la venta en Superboletos.com y me reafirmo WWE va a anunciar al oponente de Caín Velasquez y cuando eso suceda ahí es que va a aparecer el nombre de Andrade o sea que esto y aunque a veces WWE quiere desmentirme mire lo decía en Punk la rubia y yo estuvimos batallando con esto estudiando el producto nadie nos regaló información pero estuvimos ahí y lo último fue que yo lo dije en uno de los videos en YouTube de Lucha Libre Online lo dije que cuando Renee Young dijo que para ella sería como un sueño un privilegio estar trabajando con CM Punk yo dije wow esto se puede estar acercando pero no sabía que en la madrugada íbamos a hacer el video que había aparecido CM Punk así que lo digo y porque me gusta decir estas cosas porque no estoy haciéndole daño a ninguna historia cuando son historias yo me quedo callado hasta que aparezca porque no quiero dañar la historia no me gusta hacer ese tipo de cosas pero como no hay historia lo de CM Punk y esto de Andrade es que la gente me dice Hugo no aparece Andrade que pasa yo le digo tranquilo que el ingobernable Andrade va a aparecer Lucha Libro Online anunció la cartelera de W en Puerto Rico teniendo la de nosotros que es el sábado 23 de noviembre en el Quijoto Morales de Guaynabo yo trabajo para Space TV para AAA y obviamente estoy en alianza con AEW pero soy de las personas que Lucha Libro Online que queremos y seguiremos siendo una página con la visión de que la lucha libre es lo principal y que ustedes hay que cuidarlo y para mí cualquier empresa que presente un gran espectáculo ya sea en Australia en México en Puerto Rico en Ecuador nosotros vamos a respaldarlo porque creemos que no es un mundo de egos creo que es un mundo de proteger esta industria y eso no quiere decir que yo no le eche ganas y compita con ellos seguro que sí los que tienen Twitch lo ven ustedes saben que le ponemos Guillén y yo alma, vida y corazón de hecho mañana en la noche lo de Misteriomanía tributo al Mesías está narrado por Guillén y este servidor 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos mira ahí está desde Johnny Mundo en acción la estelar Penta Cero Miedo contra el Mesías está Elliot Park en lucha violenta Hardcore Match una grandiosa cartelera Booker T está en la esquina del Mesías Barrabás en la esquina del cartón Penta Cero Miedo tremenda tremenda lucha lo puedes ver mañana aquí en Lucha Libre Online y les digo de nuevo respaldenme con la cartelera en Puerto Rico corran la voz del Next Share tributo a Bret the Heaven Heart dedicado a la rubia este viernes es el servicio en la iglesia donde Diana y yo somos los pastores del apóstol de esa iglesia la pastora Juana Reyes y ahí viene mi pastor el obispo Marco Scott de Osana República de Panamá viene para hacer el servicio para la rubia una cantante que es ministro que es pastora a Dargisa Griffin va a estar interpretando música y a la rubia le gusta le gustaban mucho las canciones de ella así que es la celebración de la vida de la rubia este viernes así que ayúdenme denle share a la cartelera para Puerto Rico y por supuesto si no has comprado tu boleto espero que estés ahí con nosotros Fight Forever Edwin Vázquez Ortega presenta Fight Forever Tributo Apriete Hear My Heart y estamos preparándolo todo para que ese día tú seas el primero en enterarte la fecha de nuestra próxima aventura que será en el próximo noviembre también pero tú si tú estás ahí vas a ser los primeros en saber la cartelera el nombre de la cartelera y quizás dos o tres atracciones ya esto va a ser algo tremendo los amo los quiero los bendigo gracias por el respaldo estos días a veces los días no retengo si es mañana tarde o noche estoy pasando por una situación fuerte pero ustedes me vieron hice narración en México he estado haciendo los vivos aquí para ustedes voy a Ciudad Juárez este este domingo estoy en vivo por Twitch desde Ciudad Juárez con Guillén y luego regreso y estoy creo que unas horas aquí y ya luego arranco para Puerto Rico para hacer publicidad para el evento de Fight Forever el 23 es el show y luego después vamos a poner gráfica aquí el 23 es el show en el Quijote Morales y el 24 arranco a predicar ese es el legado de la rubia en el ministerio Atangra para Cristo y tengo que pararme tengo que pararme en fe y el 24 arranco a predicar la palabra de Dios y el mensaje es de repente y va a salir la gráfica va a ser en Vega Baja luego del 24 tengo creo que dos actividades y luego me preparo y estaré en Panamá la primera semana de diciembre ya con una campaña de cuatro días con mi pastor el obispo Marco Scott mi apóstol Edwin Edwin Alvarez de la Comunidad Apóstol de Caosana ¿qué te digo con esto? que aunque duele me duele el corazón me duele el alma lloro he llorado a veces no puedo dormir ha sido fuerte pero mira no te rindas es lo que siempre la rubia predicó es lo que yo sigo predicando en medio de las tormentas mi Dios sigue siendo Dios y su misericordia nos arropa y y él me levantará él me levantará por eso voy a predicar el 24 después del show el 23 Fight Forever el 24 estaré predicando y el mensaje es de repente porque fue un de repente el que cambió mi destino para siempre los quiero los amo los bendigo una noche tremenda para NXT una noche tremenda para AEW y es bueno para el negocio así que nos alegramos que CM Punk esté de regreso en la lucha libre y estamos diciendo que tranquilos porque puede haber una sorpresa de aquí a Wrestlemania y para la gente de México recuerden Andrade va a ser anunciado Andrade va a ser anunciado el mismo día que anuncien el rival de Caín Velásquez va a ser anunciado el nombre y Dolby Dolby no me he desmentido todavía me imagino que tienen que estar tratando de averiguar cómo yo sé esto y he soltado esta información porque muchos de ustedes me lo han preguntado y como no está afectando la historia de algo sino la presentación solamente y yo lo estoy diciendo pues estamos bien y además estamos promocionando el evento así que que iba la lucha libre gracias por todo el respaldo y seguimos 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 no nos quitamos y si tú estás pasando por algo como yo no necesariamente que que has perdido a alguien pero que has perdido algo o de momento has caído en drogas o en alcohol o lo has perdido todo o se te fue tu esposo tu esposa tu novia tu novia o tu hijo está en droga mire escríbeme al inbox yo tengo tiempo para ti nosotros tenemos tiempo para ti porque tú eres importante y eso es lo que yo hago orar y amarlos los bendigo hasta en ganas dímelo Carlitos nos quitamos